Hola bandísima, ¿cómo están? Seguimos en Street Fighter 6, recuerden que estamos en Fighting Ground, en la parte de práctica y en la parte de tutoriales, estamos en los tutoriales intermedios, otra vez vimos los reversals, que son movimientos que te ayudan a salir de alguna situación donde sabes que te van a meter presión, te van a, tiene la iniciativa al rival, entonces puedes sacar un upper, digamos con overdrive o un superar para hacer tu reversal, ¿sale? Ahora vamos con las cancelaciones rápidas. Cancelaciones rápidas Pasemos a la técnica considerada con cancelaciones rápidas, cancelación rápida, puedes pulsar rápidamente un ataque normal débil para cancelar rápido la operación de movimientos y ponerte a salvo, es una buena forma de atacar sin quedarte con la guardia abierta, solo se pueden cancelar rápido los ataques normales débiles, no se puede usar esta técnica con los ataques varios y fuertes, además cada personaje tiene unos movimientos que pueden cancelar rápido y otros que no. Si banda, siempre los golpecitos rápidos son los mejores para hacer las cancelaciones, en el caso de LUT puedes cancelar rápido sus ataques débiles agachados, pero no sus ataques débiles en pie, eso es importante. En el caso de LUT si puedes cancelar los dos, cuando juegues con un personaje nuevo, vale la pena aprender cuáles de sus ataques débiles se pueden cancelar rápidamente. Vean lo de LUT que les comentan, si, de pie no puedes cancelarlo así rápidamente y te pueden, te pueden hacer al contrario una cancelación los rivales, se pueden meter entre tus combos, pero si los ataques bajos se los puede cancelar rápido. ¿Cómo aprovechar cancelaciones rápidas? Más que nada, más que cancelaciones, yo LUT pondría combos débiles, o sea combos rápidos así con golpes débiles, pero vale. Pongamos a prueba cancelaciones rápidas, si, como dijimos antes, los ataques débiles agachados de LUT se pueden cancelar rápido, acércate y golpearme con una serie de tres puñetazos débiles agachados, vale. Puede ser también tres patadas débiles, a ver si se puede, las patadas débiles no llegan, entonces van a ser tres, tres puñetazos débiles, vale. Parece que te vas a acostumbrar a conectar ataques débiles, las cancelaciones rápidas te permiten iniciar una estrategia intensiva, veloz, a partir de los ataques más rápidos. LUT puede empezar con una patada débil agachado, y golpe bajo para abrir las, las defensas de al rival, a partir de ahí puede crear un combo cancelando la patada. Dice, ha lanzado un ataque especial que tenga inicio rápido, los ataques débiles apenas dejan hueco al rival para atacar, así que las cancelaciones rápidas son eficaces para atacar de cerca, si banda, eso es importante, sale. Y bueno, ya pasó banda, recuerden siempre hacer combitos rápidos, siempre que esté el enemigo poniendo guardia y sepas que va a contraatacar, pues dale así combitos rápidos, débiles, y les va a ser más difícil, no, casi son, casi son así como, no digo que ingloqueables, te pueden meter entre esos dos puñitos rápidos, te pueden meter un superar o un overdrive, entonces cuidado, y bueno banda, pues nos vemos en el próximo tutorial, cuídense, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!